Hola amigos, ¿cómo están? 3, 2, 1, POU Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a matar a su POU Bueno, primero tenemos que entrar a POU Y después vamos a ir al laboratorio al estante Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador Por 199 monedas Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo ¿Cómo que no, POU? ¿Qué te pasa, amigo? Lo podía matar ¿A qué? Me vas a matar vos, rajá de acá ¿POU? ¿Qué? 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 POU, pará, boludo, dejo de mí Dejo de, por favor, boludo No te calientes así, boludo No te calientes así POU, boludo, la cacha de tu madre, boludo, dejo de, boludo POU 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 ¡Ah, boludo! ¿Quién es? ¿Quién es? POU, POU POU Lo podía matar POU 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 POU